Originalmente ¿de qué mismo lado? Del mismo pinche lado por el cual entró, pero entrando desde abajo. Subió cruzado de abajo hacia arriba, pero cuando ya llegó arriba, cruzó de izquierda a derecha para quedarse del mismo lado derecho de donde ingresó. Y la misma tontería con el otro lado. Creo que sí me hice entender. Por eso al AS, espino cerebeloso anterior, se le suele llamar cruzado. Pero es mal llamado cruzado, porque arriba, en el pedúnculo cerebeloso superior, vuelve a cruzar al mismo lado del cual ingresó, pero ingresando desde abajo. Creo que sí me entendieron. Sí, sí. ¿Por qué se le cruzó? Porque así lo quiso la naturaleza. No digo diosito porque soy ateo, gracias a Dios. Y la parte lateral, la parte lateral recepta, después veremos para qué diablos lo hace, recepta fibras o fascículos que vienen descendiendo. Obviamente, los que descienden son los que vienen de arriba hacia abajo, ¿ya? Todo lo que es motricidad, bla, bla, bla. ¿Quiénes descienden? Estos cópios, porque no suelen estar en todos los libros. Descienden hacia la lámina 5, el córtico espinal, el rubro espinal, el tecto espinal y el retículo espinal vulvar. Repito. Descienden hasta la parte lateral de la lámina 6, obviamente de ese mismo lado. Ahí no se cruza ni nada. O sea, el que va por la derecha termina en la 6 lateral derecha y el que va por la izquierda termina por la 6 lateral izquierda. Eso no se cruza ni nada. No le parezco a eso. Llegan el córtico espinal, el rubro espinal, el tecto espinal y el retículo espinal vulvar. Jamás le va a llegar ni el vestíbulo espinal ni el retículo espinal protuberancial. Repito. Y eso tiene una intención anatómica. Jamás les va a llegar el vestíbulo espinal ni el retículo espinal protuberancial. Hacemos un breve. Sí. Ok.